Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos de cómo la basura está íntimamente ligada a la revoltura y de este entendimiento puede surgir el uso inteligente de los residuos para aprovecharlos y tener un entorno limpio y digno. En este marco es tiempo de utilizar literal y metafóricamente la escoba en nuestras casas, ciudades, en nuestro planeta para ver las opciones que tenemos para dejar de hacer basura. De ello conversaremos con Hipólito Rodríguez, doctor en ciencias sociales, destacado experto en historia urbana y en estudios de desarrollo sustentable y medio ambiente, quien nos adentra en el problema de los viejos y nuevos paradigmas de lo que consideramos basura. Doctor Hipólito Rodríguez Herrero, encantado de saludarte y encontrarte aquí en La Oveja Eléctrica. Muy buenas, me encanta estar en tu programa, Pepe. Gracias por invitarme. Y pues para hablar precisamente del problema de lo que consideramos basura o desechos, simple y sencillamente esas palabras a veces tienen una connotación peyorativa. Bueno, hay que decir que propiamente la basura, como la llamamos cotidianamente, nace de la revoltura de nuestros desperdicios, de nuestros residuos. Nosotros en nuestro proyecto de investigación planteamos que la basura nace de la revoltura. Es decir, que cuando en la vida cotidiana metemos en una bolsa de manera indistinta, indiferenciada, todo tipo de residuos, ahí estamos generando basura. En realidad, si separamos los residuos, si nos tomamos ese pequeño trabajo cotidiano de poner en bolsas diferentes, particularmente lo que es desperdicios de comida respecto de los demás desperdicios, que puede ser el vidrio, el cartón, el plástico, simplemente el separar, ya dejamos de generar basura. Y en este marco, digamos que hay algunas acciones que pueden ser clave, y esto tiene que ver precisamente con esa separación de la que hablas, esa posibilidad de discernir qué es lo que se puede rescatar. Claro, es que en realidad tenemos que ver, hay una historia de la basura. Vamos a decir que en las sociedades de nuestros abuelos, digamos hace 100 años, propiamente no había más que muy poca basura, muy poquita. Prácticamente todo podía ser reciclado, todo podía devolverse a la tierra de donde venía. Y es en la sociedad industrial, en el mundo moderno, en el mundo urbano, donde estamos enfrentando ya el problema de que tenemos grandes, pero grandes montañas de basura, precisamente generados por la revoltura. Hay que decir que nuestra vida cotidiana moderna, pues nos obliga en muchos casos a adquirir muchos bienes que no sabemos cómo desprendernos de ellos. Muchas cosas de plástico, muchas cosas de vidrio, muchos empaques de aluminio, de metal, mucho cartón, y todo eso, de pronto el ciudadano común y corriente, las amas de casa, no saben cómo desprenderse de eso. Entonces todo eso lo revuelven y lo ponen en algún bote. Pero lo que tenemos que hacer es recuperar ese saber antiguo, ese saber, digamos, anterior al proceso de urbanización, que es devolverle a la tierra lo que es de la tierra, particularmente todos los residuos de comida, todos los desperdicios de comida. Eso puede muy bien ser composteado, sometido a un proceso natural, para que de ahí nazcan abonos orgánicos, tierra fértil. Y al separar todo esto que es desperdicios de comida respecto de lo que es reciclable propiamente que viene de un proceso industrial, pues logramos que buena parte de eso pueda entrar a la economía circular, es decir, que vuelva a tener vida útil. Actualmente lo que ocurre es que buena parte de lo que tiramos va a ser sepultado, va a un cementerio, va a ser enterrado en lo que llamamos rellenos sanitarios, lugares donde se vierten todos los desperdicios y donde quedan ahí sepultados, enterrados. Entonces, desgraciadamente, los vertederos, los tiraderos, muchos de ellos son tiraderos a cielo abierto, los basureros ya están saturados. En todo el planeta este es un problema que se vive. Los basureros, los lugares donde se deposita la basura, ya están colmados. Entonces, ¿qué ocurre? Que una alternativa que se puso en práctica hace tres o cuatro décadas en los países que tienen menos tierra, menos territorio, por ejemplo, Japón, ellos que hacen buena parte de la basura la incineran. En otros países también, digamos, Alemania, la misma Francia, incineran los residuos. Pero no es la mejor salida porque lo que hace ahí es generar gases de efecto invernadero. Es decir, lo mejor es reciclar los residuos, volverlos a meter a la economía, y solamente la parte que no podemos aprovechar nuevamente, los desechos propiamente, eso sí hay que mandarlos a ese cementerio, a ese lugar donde sepultamos los residuos. Pero ese es un compromiso que tenemos que adquirir todos como ciudadanos, pero también las empresas que nos venden muchas cosas que francamente no sabemos qué hacer con ellas. Tantos envases, tantas cosas de plástico, que actualmente ya es una preocupación mundial, porque los océanos se encuentran ya muy contaminados por el plástico. Ya veremos más adelante de qué tamaño es la contaminación de los plásticos en los océanos, pero también hablaremos de la creación de nuevos modelos de gestión de residuos sólidos. De ello, seguiremos conversando después del corte con el doctor Hipólito Rodríguez. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Querida Aura, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja. Así es, Pepe. Oye, ¿qué podemos hacer con la presencia de plásticos prácticamente por todos lados? Como en el agua. ¿Ustedes sabían que el 90% de nuestra agua embotellada ya está contaminada por microplásticos? De ahí que el proyecto de la doctora Leticia Casas Godoy, del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, conocido por sus siglas como CIATEG, con apoyo del CONACYT, busca encontrar microorganismos y enzimas que puedan degradar diferentes tipos de plásticos. El proyecto de la doctora Leticia Casas estudia la degradación del plástico de baja densidad que usamos en bolsas de productos, botellas exprimibles como de catsup, bolsas para alimentos congelados y otros envases, así como la degradación del polipropileno, que es un material del que están hechos algunos cubrebocas. Y actualmente en su investigación tienen más de 1.200 cepas que han aislado en los sitios contaminados, de las cuales 100 ya mostraron las actividades enzimáticas de interés en cuanto a la degradación de plástico. Por otro lado, en su proyecto también buscan hacer un análisis metagenómico de los suelos contaminados para tener mayor claridad sobre todos los organismos y microbios que viven en los suelos. Su proyecto busca producir a gran escala este tipo de enzimas para crear un proceso de remediación en el sitio o llevar todos los plásticos a una planta de tratamientos y degradarlos enzimáticamente. Y ojalá que encuentre una solución para esta terrible problemática que sucede a nivel mundial. Y sin duda, este es un gran proyecto. Así es, es un gran proyecto, querida Aura, porque estamos hablando de anteproblemas que a veces ni sabemos cómo podríamos enfrentarlos, la labor paciente de la ciencia. Ciencia y paciencia parece que están íntimamente ligados y tarde que temprano nos dan frutos. Es correcto, Pepe. De verdad, muchísimas gracias por tu presencia aquí en La Hueja. Muchas gracias a ti, Pepe. Muchas gracias, querida Aura. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el doctor Hipólito Rodríguez sobre la relación entre basura, revoltura y el uso inteligente de los residuos sólidos. Es tiempo de usar literal y metafóricamente la escoba. Como de rayo con tintes verdes y dorados para alumbrar los usos más inteligentes y limpios de nuestro entorno, estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica para seguir conversando con el doctor Hipólito Rodríguez, quien es coordinador técnico del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia del CONACYT en la investigación y resolución de la problemática nacional de los residuos sólidos urbanos. El doctor Rodríguez nos habla de la necesidad de crear nuevos modelos de gestión de lo que generalmente llamamos de manera despectiva basura. Y en este marco estamos hablando de la posibilidad de crear nuevos modelos de gestión de residuos sólidos. Háblanos de estos proyectos. El trabajo que estamos realizando en CONACYT justamente busca el ir introduciendo nuevas modalidades de gestión de los residuos sólidos. Estamos trabajando actualmente en siete ciudades del país que son siete casos muy paradigmáticos, muy emblemáticos de los problemas que enfrenta nuestra sociedad. Por ejemplo, trabajamos en Acapulco. Desgraciadamente, como ustedes bien saben, pues el huracán ahora vino a sacudir terriblemente a la población de Acapulco. Ahí ya veníamos impulsando desde hace más de un año centros de compostaje, es decir, toda la materia orgánica que se desperdicia en restaurantes, en hoteles y en los propios hogares. Acapulco, que es un lugar turístico, imagínense ustedes la cantidad de desperdicios orgánicos que se generan. Entonces, ahí impulsamos con el apoyo de la alcaldesa y con el apoyo de la Secretaría de Salud la instalación de un centro de compostaje. Un centro de compostaje tiene la capacidad de recibir buena parte de nuestros desperdicios orgánicos y convertirlos en abonos fértiles. Eso mismo hemos venido impulsando en otras ciudades del país, particularmente en Puebla, en Tlaxcala, en Oaxaca, es decir, ciudades donde la población ya está sensibilizada acerca de lo importante que es separar su materia orgánica para que ésta pueda convertirse en abonos fértiles. El otro punto que también estamos impulsando es dignificar el trabajo de los recicladores, lo que actualmente llamamos pepenadores. Son trabajadores que hacen su trabajo en condiciones muy indignas, en condiciones muy insalubres, y se exponen a muchos problemas de salud porque están en contacto directo con la basura, están escarbando en la basura a ver qué pueden reciclar. Justamente lo que queremos es dignificar el trabajo de los recicladores porque es un trabajo muy importante y que podríamos potenciar justamente separando los residuos, de tal manera que para ellos ya no resulte tan difícil encontrar cosas que podamos meter nuevamente al mercado. En la Ciudad de México, por ejemplo, han hecho un trabajo muy importante en la delegación de Azcapotzalco, generando prácticamente una planta industrial donde todos los residuos que llegan recolectados por la autoridad municipal son sometidos a un proceso de criba, a una separación en una banda de producción. Ahí van separando lo que es plástico, lo que es cartón, lo que es latas, y de ahí pueden realmente aprovechar muy buena parte de ello. Todo lo que son residuos de plástico, todos los envases donde vienen las comidas chatarras, todas las papitas, todas las galletitas, todas las golosinas que suele comer nuestra gente, esos envases se reúnen, se hacen unas grandes pacas casi de un metro cúbico, se aplastan, se comprimen y se le entregan a las cementeras. Las cementeras utilizan ese tipo de residuo como un combustible para sus hornos. Entonces, es una manera de darle utilidad a algo que actualmente se desperdicia. También estamos impulsando nuevas formalidades jurídicas, nuevos códigos jurídicos, para que las autoridades municipales establezcan como obligatorio que las empresas, los hogares, las instituciones separen sus residuos. Por eso es que echamos a andar un programa que llamamos Basura Cero. El programa Basura Cero es un programa que consiste en enseñarle a la gente cómo clasificar los residuos en su vida diaria y cómo lograr que esos residuos vayan a un destino donde esté garantizado que van a volver a entrar a la vida productiva. Ese programa Basura Cero ha sido muy reconocido. Empezó originalmente en el Campus Morelos de la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí ellos lograron después de mucho tiempo de esfuerzo establecer este programa que ahora buscamos replicar en todos los centros de investigación, en todas las universidades para que de ahí se dé ejemplo a la sociedad de que podemos avanzar de una forma ordenada y de una forma que realmente nos brinde satisfacción. Para conocer qué podemos hacer con el fin de crear una cultura de basura cero, literalmente hay que usar la escoba. Ese es el nombre de un boletín que impulsa el doctor Hipólito Rodríguez. El subtítulo de esta publicación, Opciones para dejar de hacer basura. Lo puede consultar en la página que aparece en pantalla. De ello, seguiremos conversando con el doctor Hipólito Rodríguez después del corte. Mientras tanto, nuestro querido doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone, nos interna en las revolturas y basuras que pueden aparecer en el mundo de las computadoras y la informática. Pues querido Borsa Eléctrica, un gusto encontrarnos aquí en la Oveja Eléctrica. Así es, exactamente, Pepe. Oye, me da mucha curiosidad ver cómo empiezas a utilizar estas herramientas que ya empiezan a verse en Internet de inteligencia artificial. ¿Qué les preguntas? ¿Qué haces con esa inteligencia artificial? Fíjate que una de las ideas primeras que además tiene mucha historia es corrección de los programas de computadora. Una de las tareas más complicadas que tenemos los que programamos es que el programar lleva tiempo. O sea, te falta un punto y coma, no compila el programa y no corre. Te falta un signo o te equivocas en algo y entonces hay que volver a empezar. En fin, es laborioso que tiene, bueno, al final de cuentas, logras cosas interesantes, pero lleva tiempo. Entonces, le puedes poner a estas nuevas inteligencias artificiales que te hagan parte de tu código. Pero es una gran ayuda ya tener la mitad del trabajo hecho. La estructura de alguna manera ya está ahí. La estructura ya está armada, nada más tengo que ver lo que está pasando. Pero el programa me dice, me pone en comentarios, en esta parte hago el ordenamiento, en esta parte saco la información y la pongo en tal lugar, qué sé yo. Eso es lo que es impresionante. Oye, y para jugar, es decir, cuando de repente quieres hacer esas preguntas de curioso que tú tienes, ¿cómo has jugado con esa inteligencia artificial? Bueno, a mí lo que me llama la atención es hacerle preguntas. Por ejemplo, una vez le pregunté qué es la nada. ¿Sí? ¿Y qué te dijo? Y el programa me sacó un texto de 50 palabras diciéndome en la filosofía lo que significa la nada. O sea, yo nomás le pregunté qué es la nada. Y entonces me sacó un rollo que dije, es impresionante. Y bueno, y la inteligencia artificial programada con humor además es muy divertida. Eso es también bueno, ¿no? Por ejemplo, uno les habla a estos asistentes electrónicos, ¿no? El otro día le hablé y le dije, ya llegué, así susurrando, ¿no? Y me contestó, qué bueno. También susurrando. Lo cual me parece muy ingenioso, ¿no? Hay que tener buen humor para hacer las cosas. Claro, yo le pregunté, oye, te amo, Alexa. Y me dice, de seguro le dices eso a todas. Sí, exactamente, ¿no? A todos, ¿no? Hay que tener ingenio. Claro que sí. No es tan fácil. Pues, querido Morsa, de verdad, un gusto encontrarnos aquí. Gracias, Pepe. Muchas gracias, querido Morsa. Después de un parpadeo cósmico, seguiremos conversando con el doctor Hipólito Rodríguez sobre las opciones que tenemos para dejar de hacer y hacer, para dejar de hacer basura y hacer un uso inteligente de los residuos sólidos. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina opciones para tener entornos dignos, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica para seguir conversando con el doctor Hipólito Rodríguez, quien es investigador en ciencias sociales en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. El doctor Rodríguez realizó una maestría en Francia en el Programa de Estudios Latinoamericanos con especialidad en historia urbana y conoce profundamente el problema de los tiraderos de basura a cielo abierto y su impacto en nuestras ciudades. Como les digo, los basureros ya están saturados. Año tras año los basureros se saturan y tenemos que buscar otro sitio donde depositar la basura, generando un gran impacto ambiental. Porque hay que decir que se daña mucho el ambiente, se trastorna mucho nuestro paisaje. Tiraderos al aire libre, ¿no? Estamos hablando de tiraderos al aire libre. Sí, exacto. Hay mucho tiradero al aire libre. Tiraderos ilegales, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, ahora en el sur de Veracruz, el presidente recibió una solicitud de parte de la población de las ciudades de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cozolacaque para poner en orden un tiradero a cielo abierto que tenían ahí, un tiradero espantoso, uno de los más grandes del país, que se le conoce como Las Matas. El presidente precisamente le encomendó a Conacyt y a la Semarnat a que interviniéramos en el área para clausurar definitivamente este tiradero a cielo abierto. Así como este, hay muchos otros en el país. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? En primer lugar, irlos clausurando de forma correcta, porque son lugares tóxicos, son lugares donde hay muchos elementos que pueden dañar la salud pública. Y lo que tenemos que hacer es enseñarle a la población, enseñarle a las autoridades cómo hacer bien un relleno sanitario. Un relleno sanitario bien hecho, que cumple con la norma, no tiene por qué oler mal, no tiene por qué tener sopilotes, no tiene por qué contaminar cuerpos de agua y no tiene por qué generar impactos en su entorno. Entonces, un relleno sanitario es lo que la norma indica, la norma 083, y es lo que pocas veces se cumple en el país. La verdad, hay que decirlo, que de los dos mil y pico municipios que hay en el país, prácticamente son 20 o 30 más, cuando mucho, los que cumplen con la norma. La mayor parte son tiraderos que no cumplen con la norma y en consecuencia contaminan, dañan el entorno y lastiman severamente el paisaje. Es decir, vivimos en un territorio donde desgraciadamente es frecuente encontrar vertederos que, francamente, son muy dañinos para nuestra gente. Estamos hablando de que deberíamos de concebir las ciudades una vez que hemos pasado a estos procesos de industrialización, tal vez como lo planteaba Leonardo da Vinci, que señalaba que las ciudades eran de alguna suerte un cuerpo y ese cuerpo también tiene la forma de expulsar sus residuos de manera orgánica y de manera inteligente. Claro. Iván Illich, que es un autor muy importante que todos deberíamos de leer, Iván Illich, sus obras escogidas las publicó el Fondo de Cultura Económica, él planteaba en uno de sus textos un texto que se llama H2O o Las aguas del olvido, que justamente tendríamos que volver a esa ciudad de la que habla Leonardo, una ciudad que sea responsable de sus residuos, que sea responsable de sus desechos, que se haga cargo de que esos desechos puedan ser asimilados por la naturaleza y que no esté trastornando paisajes que para todos nosotros son maravillosos. Todos amamos la naturaleza, todos queremos tener un paisaje limpio, de modo que sí es una, realmente es un gran desafío para nuestra modernidad el neutralizar, el desactivar estas prácticas nocivas. Nuestra gente se tiene que acostumbrar a llevar sus bolsas, sus bolsas de tela, sus bolsas de piel, sus bolsas, hasta de un plástico, pero perdurable, un plástico que dure mucho tiempo. Y ya no recibir tantas bolsitas de plástico. Esas bolsitas de plástico son las que más daño nos hacen, porque son las que actualmente van a dar a los ríos, van a dar a los océanos. El plástico tiene esa facultad, ese atributo de ser una materia que se puede fragmentar y volverse prácticamente nanopartículas de plástico. Y esas son las que van a dar a los océanos, donde son ingeridas por los peces, por todos los seres vivos, y al fin y al cabo regresan a nuestro propio consumo. Buena parte de nosotros ya tenemos plástico en nuestros intestinos, en nuestro cuerpo. Y como bien lo planteas, tener la información, tener la escoba, para precisamente poder hacer este trabajo que es tan importante, en donde nos volvemos copartícipes del cuerpo colectivo que se llama Ciudad, para tratar de manera inteligente y creativa nuestros residuos. Te agradecemos muchísimo, Hipólito Rodríguez, tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Un gusto saludarte. La verdad ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Una información muy importante que nos da el doctor Hipólito Rodríguez señala que los organismos internacionales consideran que en los próximos 20 o 30 años se va a duplicar la cantidad de plástico en circulación en nuestro planeta. De ahí la necesidad de tomar medidas individuales y colectivas, de responsabilizarnos y cuidar y reciclar nuestros entornos en forma sustentable. Lo usado no es necesariamente basura, como nos recuerda un fragmento de un poema de Bertolt Brecht. Esas losas en torno a viejas casas, desgastadas de haber sido pisadas tantas veces, esas losas entre las que crece la hierba, me parecen objetos felices, impregnados del uso de muchos, a menudo transformados, han ido perfeccionando sus formas y se han hecho preciosos. Agradecemos las opciones inteligentes para dejar de hacer basura que nos brinda el doctor Hipólito Rodríguez en la oveja eléctrica. Y hablando de inteligencia, es claro que la inteligencia se puede unir con la música y la gracia creativa de nuestro querido juglar cósmico Fernando Rivera Calderón en la sección Cantos Cuánticos. ¡Juglar! 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 Pues querido Fernando Rivera Calderón, un gusto encontrarnos en este espacio cósmico. Igualmente, aunque venga un poco melalcohólico. Perdón, melancólico, perdóname. Y bueno, pero tú sabes que también la melancolía a veces nos conecta con cierta luz, con cierto sol. Sí, sin duda, una luz tenue, pero luz al fin. Y aquí les tengo una receta musical para hacer que la melancolía se vista de gala. Hoy mi melancolía va a salir a la luz del día y va a vestir sus mejores ganas, va a tomar el sol. Hoy mi melancolía va a reír, come la sandía y va a decir sus mejores frases de superación. Hoy mi tristeza va a cantar, y si va a desafinar, es porque así lo quiero yo. Hoy mi tristeza va a bailar, y si voy a tropezar, es porque así lo quiero yo. Hoy mi melancolía va a salir, en la noche fría va a sentir que tal vez mañana va a salir el sol, el sol. Que así sea, por la melancolía de todos.